Mi nombre es Jerónimo Vargas Torres, soy padre de una alumna de esta universidad. Voy a leer Cosas de la Providencia, un fragmento de Pere Calders. Lo recuerdo muy bien. Hacía dos años que me habían aumentado el sueldo y era muy feliz, tan feliz que parecía increíble en una época como aquella. Me levanté tarde y el primer cesto del día fue abrir de par en par la ventana de mi habitación y echar una mirada al mundo con el profundo convencimiento de que yo lo dominaba un poco y la clara opinión de que así tal cual estaba bien.